Aquí me vuelven, me vuelven comentando desde mi habitación, gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ojo que tenemos la primera filtración del evento que va a salir, pues imagino que dentro de un mes aproximadamente y bueno ya sabéis que era un evento relacionado con robots y tal, el evento obviamente que tuvimos hace poco no es el evento de la season, ya hablamos de ello, pero bueno este si que va a ser el evento, ok, se ha filtrado así que nada, vamos a reaccionar a él, vamos a verlo y a ver que cositas nos trae de momento parece que empezamos con defensa y ojo porque como podemos ver tenemos al Capcom robótico con unas cámaras, la verdad es que bastante chulas, ojalá pongan esa skin de cámaras, estaría bastante guay que pusiesen skins de eso y ojo lo que va a hacer porque esto lo he visto que es que te puedes teletransportar a donde esté tu cámara, o sea el evento puede ser una auténtica locura, mola mucho, o sea la idea es genial así que bueno teniendo en cuenta, parece que se va a jugar en casa también, eso es lo más probable y parece que si te sales a la calle, si te pasa como en casa el terrorista, que te mueres, entonces obviamente en defensa entonces bueno tener eso en cuenta que te puedes teletransportar donde hayas puesto tu cámara y eso quiere decir que en ataque voy a jugar con Claymore siempre, porque voy a poner a Claymore donde esté la cámara, mola muchísimo eh, como se teletransporta el personaje, la verdad es que es una locura y ahora después de ver este gameplay también tenemos un montón de cositas porque se ha filtrado la animación de la victoria y demás, lo que no sé, bueno a ver, es que como este tío habrá disco a hering al juego para que, para poder sacar esto, imagino, está jugando en la casa terrorista pero obviamente no creo que funcione así, fijaros, mirad, igual ahí se teletransporta que guay, mola un montón lo de teletransportarse, no sé si habrá Valkyria o cosas así para teletransportarse en sitios altos, mola un montón, vale, fijaros ah, cuando miras la cámara desapareces, parece, ¿no? esa sensación me ha dado que ha desaparecido sí, sí, desapareces, fijaros como desaparece, o sea, cuando miras cámaras desaparece qué bueno, qué chulo, y ahora en ataque, ¿no? vamos a ver cómo lo hace en ataque, claro, en ataque no tienes cámaras, tienes 98 drones y mira, el drone tiene skin, desapareces cuando miras drones, o imaginaos esto en Ranked, ¿sí? y claro, cuando dejas de mirar el drone vuelves a aparecer y te puedes, no ¿sí? no, ¿sí? dime que sí oh, ya está, soy feliz te puedes subir a donde quieras, bueno, pues parece que no va a ser solo en casa yo creí que sería en casa el evento, pero vas a ver, igual ponen un mapa extra o algún mapa viejo o algo, eso molaría te puedes tener, no, va a ser, guay, me encanta te puedes teletransportar donde te dé la gana, aquí abajo, te puedes teletransportar sí, guau, ya está, soy feliz, chavales, soy feliz, soy feliz qué guapo, pues entonces imagino que igual sí que hay Valkyria y lo puedes hacer con Valkyria tienen que haber personajes, claro, que estén relacionados con las con las cámaras, pero estoy un poco flipando en colorines con el evento qué guay y claro, bueno, 98 drones, no creo que tengas 98 drones, tendrás dos como siempre pero esta persona imagino que lo habrá modificado, igual que modifica para sacar el modo juego antes de tiempo imagino que lo habrá modificado, estos días también imagino que se juntarán todos los modders y harán una partida real del evento así que bueno, reaccionaremos a ella también, así que suscribiros, ya sabéis, va a estar siempre aquí al loro que vamos a ir rumbo de los 200k, a ver si lo conseguimos, ahí de locura, madre mía a ver, cabrón, es que probaría todo este tipo de tonterías, no va a poder ahí, ¿no? está demasiado, no, ahí no le deja porque yo creo que no entra no, no entra, está ahí probando yo creo a buscar el hueco, pero no, no, no va a entrar porque se teletransporta y no entra de pie hay que ser en sitios donde entre, pero podría probar, a ver si prueba en plan rollos marcos super finos o, por ejemplo, allá abajo, que tiene esa pared blanca mira, ahí sí va a poder, ¿no? ahí está, ahí sí, es que vaya locura, ¿eh? vaya locura, ah, claro, y ahí puede tirar un drone donde ha mirado ahí antes que está ese cacharro moviendo ay, 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 tira, tira ahí el drone, madre mía, menos mal que este tío piense igual que yo oh, se lo ha roto el drone bueno, y si le rompe el drone aparece ah, aparece arriba otra vez uy, esto va a ser un poco una locura, ¿eh? lo veo un poco locura, pero, bueno, también hay que verlo, ¿eh? porque esto, claro, no ha salido cuando salga lo veremos pero espero que el modo dure bastante porque tiene muy buena pinta, tiene pinta de ser súper divertido así que ganitas, ganitas, ¿eh? la verdad es que está muy guay a ver qué hace por aquí puede que, no, ahí no va a entrar tampoco o sea, parece que cuando deja de mirar el drone se teletransporta automáticamente, ¿no? sí, eso parece o sea, que es ojo, no sé está chulísimo claro, ahora ya entiendo por qué está relacionado con robots claro, a mí, yo no lo entendía porque, digo, decían que era una especie de Gary's Mods una especie de escondite que al final es mentira no parece que sea nada de eso de momento pero pero, claro, con esto tiene sentido que sea en plan como un robot pero al final estás ahí con los drones y las cámaras haciendo el tonto yo os digo, las skins no me gustan me parecen un poco feas fijaros que les veo de las manos y tal pero el modo mola mucho mola mucho, mucho, mucho o sea, que 10 de 10 de momento el el evento mira, se va a subir esto esto es lo que yo quería que probase ¿se puede subir ahí? se, te puede subir aquí te podía subir antiguamente ¿os acordáis? con un spot que guay a ver, a ver qué más hace ¿cuánto le queda? vale, ya más o menos está claro, lo más divertido obviamente es en ataque no en defensa porque en ataque puedes tirar el drone donde tú quieras pero aún así es súper divertido vamos a intentar subirse ahí no puedes anular como que te transportas siempre pero tienes 99 drones claro, es que no sé es muy raro yo no sé lo de los drones si será así pero bueno, bastante guay no vamos a negarlo por favor, dime que te puedes sí, súbete río por ahí ahí míralo qué guapo qué guapo tú qué guapo dónde te puedes subir qué chulo mola muchísimo mola muchísimo vale, pues oye, bastante guay vamos a ver ahora las más cositas que han filtrado que son las reglas y tal de cómo se va a jugar ahí se mata fijaos el jackal qué feo es que es horrible así que vamos vamos a probarlo a ver lo que nos cuentan lo tenemos por aquí vamos a ver esto creo que es la animación de cuando ganas que claro será ya sabéis que igual que en Larceny era diferente pues aquí ah mira, viene el drone por ahí me parto ah mira, van apareciendo por ahí los personajes vale, está bugueada porque imagino que no pero básicamente es eso que aparece el dronecillo y te hace aparecer y aquí igual haces como un holograma qué guay vale, está medio bugueada porque imagino que no será en este mapa que estará programado para otro mapa yo os digo no sé cuál pero vamos, básicamente eso no será así vale, y a ver qué más tenemos por aquí tengo esto que lo que dice es vale bueno, esperad a ver esto vale, esto imagino que será la imagen del evento de que así se juega y tal, ¿no? ¿veis? especial secure areas va a ser una asegurar la zona y vale y esto es un poco pues la filtración de las imágenes como tal bastante guay no vamos a negarlo vale, están todas todas las imágenes filtradas estas son las skins que ya os digo que a mí no me gustan personalmente el jackal torre, torre pues va a ser en torre finalmente yo creí que sería en casa bueno, no está mal porque para mí torre es como un mapa nuevo porque no lo juego nunca así que ahí está el arte y luego esto que lo que dice es vale, esto creo que es lo que acabamos de ver ah no, estos son todos los agentes vale Capcan que si os fijáis solo puede llevar cámara antibalas ok esta que es Mira que también solo llevará la cámara antibalas esta es que es Vigil joder adivina tú quiénes son Vigil también con la cámara antibalas jackal Leon bueno la ropa de Leon no está mal a ver la ropa es la misma que me falla la cabeza Jin no está Jin si Jin y ya está ah pues son poquitos luego imagino que habrán más pero estos serán solo los que tienen skins luego habrá más personajes como siempre en los eventos y luego por aquí a ver a ver el mapa va a ser torre pero seguramente esté modificado ponen aquí a ver este link vale sí que estará modificado es el mapa de torre que hemos visto pero modificado parece que va a ser va a ser de 3 minutos ojalá fuese menos y no hay fase de preparación eso me gusta me encanta que no haya fase de preparación vale aquí parece que hay que asegurar varias o sea hay varios contenedores de asegurar la zona igual que había varias cajas en lo del evento de las escopetas pues habrán varias varios contenedores de asegurar la zona mola vale sí que lo de las cámaras básicamente imagino que podrás es que no dice nada de que puedas disparar pero yo entiendo que sí que podrás disparar además de los teletransportes claro habrán varios contenedores para asegurar y lo que habrá que hacer será pues ir teletransportándose según donde estén los enemigos ¿no? para ir defendiendo no están todos los agentes bueno pues como en el evento de las escopetas y lo de siempre ¿no? y que si te pides a Mira a Vigida a Jackal etcétera se te equipa automáticamente la skin lo que todos los eventos básicamente por aquí dice joder me estoy atrapalando chicos perdón dice que no sabe si solo hay que asegurar un serve o sea un contenedor o varios yo imagino que varios igual que en Larceny exactamente se parecerá al modo de stolen goods al del evento pasado pero lo único que es un asegurar la zona y seguramente todo esto no o sea es posible que todo esto sufra modificaciones porque obviamente son filtraciones así que nada simplemente saber eso pues está muy guay yo creo que la información está bastante completa mola bastante más o menos ya nos hacemos una idea de que va a ser un asegurar múltiples zonas con los personajes así que nada espero que os haya gustado toda la información ya sabéis suscribiros seguidme en Twitch que haremos directo hoy un poquito más tarde de lo habitual y nada a tope mañana trae de spots pasado mañana recopilación al día siguiente posiblemente spots también pero bueno os voy diciendo porque si salen cositas estas de info pues las adelanto así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao